No, muy contentas, creo que fue un buen partido, un poco difícil la verdad, pero gracias a Dios se logró. Dejar a muchísimos equipos buenos en el camino y llegar a la final también eso demuestra que ustedes tienen mucho juego en la cancha. Claro, no, de aquí ya nada más esperar a la final, esperamos así mismo ganar y ya sea lo que sea. Concentrarse para el siguiente partido y esperar al rival ahora. Claro, hay que ver el otro equipo, no sé cuál será la verdad. No, ya igual, llegar a la final ya es suficiente, no, ya de ahí ya ganar ya. ¿A quién le dedicas el triunfo? No, a toda la hinchada y el equipo mismo. Un saludo para Sporting Vergele. Muchas gracias.